Se va a realizar el primer encuentro de mujeres universitarias y sindicalistas. Esto va a ser en la ciudad de Roca y la iniciativa es para aunar y poner en común todas las problemáticas a nivel nacional. En la oportunidad además habrá una presentación de un libro. Juntarnos, encontrarnos, darnos el espacio de conversación, de debate, de intercambio entre muchas compañeras que habitan el espacio sindical y que necesitamos intercambiar y poder ver cuáles son esos puntos en común y cuál es esa agenda que necesitamos construir colectivamente para llevar adelante en el transcurso de este año y del que se viene. Entendemos que en el campo del sindicalismo es a diferentes colectivos de trabajadoras y trabajadores. Creemos que por eso es importante establecer cuál es nuestra agenda, cómo miramos estos espacios, cómo pensamos la conducción sindical, cómo pensamos la manera de habitarlo y de conducirlo de una manera no tan jerárquica ni piramidal como habitualmente lo vemos o en su historia viene teniendo esa construcción y poder generar nuevas maneras de construir pensamiento colectivo. Creíamos que valía la pena hacer el esfuerzo y tener la invitación de Julia Rosenberg, que es una historiadora muy joven que ha hecho una investigación increíble en torno a la historia de Eva, de Eva como una trabajadora, Eva como una líder política, Eva como quien disputa un espacio de poder en diferentes ámbitos y de manera colectiva. Salir un poco de esa imagen de la Eva individual y construir una Eva colectiva, así que por eso la invitamos a ella, ella va a presentar su libro y nos interesaba ese espacio de intercambio para revisitar la imagen de Eva en todas sus variables. Del día lunes vamos a estar desde las 2 de la tarde hasta las 18 en mesas de trabajo con unos ejes que nos hemos propuesto discutir de esta manera colectiva y luego a partir de las 19 horas tenemos la presentación del libro, que esa actividad es abierta, libre y gratuita para todas, todos y todes, y vamos a cerrar este encuentro, este primer encuentro maravilloso que le estamos como traccionando y dándole todo el entusiasmo, lo vamos a cerrar con una actividad artística teatral, con compañeras de aquí, de la ciudad, con varietetas, cuerpas creativas, que son teatristas de nuestra ciudad, que van a regalar y ofrecer a toda la comunidad su propuesta teatral. Todo eso sucede en el Hall de Casa de la Cultura, ahí en la calle 9 de Julio, nos vamos a encontrar para compartir, debatir, pensar y ver de qué manera construimos otras formas de pensar nuestros roles dentro del sindicalismo.